Con el fin de darle más identidad a la Municipalidad de Pérez Celedón, es que el alcalde Jeffrey Montoya tomó la decisión de que se pintara el escudo y además se colocara en las banderas del cantón y del país. A un costado de la Municipalidad de Pérez Celedón, el artista Fabián Ramírez pintó el escudo del cantón, un trabajo en el cual se tardó todo un día. Esta obra se realizó con minucioso cuidado, porque quería de mucho detalle. Se siente algo bonito, más cuando vi las redes sociales como se movieron, estaba muy contento la verdad, estaba muy agradecido con la gente que me apoyó, me apoyó en este trabajito. ¿Cuántos años Fabián ya de estar pintando usted? Uy, más de 18 años haciendo dibujos y ya centrado, haciendo murales como unos 8. Ramírez dijo sentirse satisfecho por la oportunidad que le dieron. Precisamente lo hice así, de sorpresa, para que la gente nada más me viera un día trabajando y al otro día se llevaran la sorpresa del dibujito. ¿Cómo hizo para hacer el dibujo o todo? Cuéntame el detalle ya técnico acá. Tuvimos que poner tres cuerpos de andamio y eso fue lo más complicado, porque ya el resto, por subido y por puesta el andamio, ya se hizo fácil, era nada más de estabilizarlo un poco. Este joven artista tiene más de 10 años de hacer este tipo de trabajos, pero es la primera vez que lo hace para la municipalidad. Qué bonito y yo le agradezco mucho a la gente que haya visto eso y no, es un regalo para ellos también. ¿Cuántos años tiene Fabián? Treinta. ¿Treinta años? Ajá. ¿Y en treinta años es la primera vez que le hace un trabajo a un gobierno local? A la, sí, en realidad sí. Le he trabajado a escuelas, pero, pero sí, a la muni por primera vez. ¿Y muy contento? Sí, espero volver a trabajarles a ellos pronto. Cabe indicar que además se colocó iluminación para que esta figura pues llame mucho más la atención en horas de la noche. En el ayuntamiento afirman que aparte de pintar y volver a los colores del cantón, también se tenía que renovar el escudo en las afueras de sus instalaciones, porque creen que así lograrán una mayor identificación. ¡Gracias por ver el video!